¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Wellintention. El día de hoy tenemos una apertura fuera de lo convencional porque encontré, hace un tiempo atrás, encontré estas cartas de Transformers, como pueden observar. Cada una tiene, tiene diferentes personajes. Estamos a Bumblebee, Optimus, Megatron, todos los personajes. Y pues, el día de hoy quise traerlos para verlos aquí. Y no olvides quedarte hasta el final para ver si eres saludado al final del video. Ya sabes que si quieres ser saludado, tienes que dejar en los comentarios qué carta te gustó más en este episodio. Pues bien, vamos a ver qué nos va a tocar y cómo son, porque tengo muchas sorpresas. No sé cómo son las cartas en realidad, así que vamos a ver a continuación. Correcto, bien. A ver, wow. Podemos observar que por... Ok, estaban al revés. Por este lado son así, dice Transformers, The Last Knight, o sea el último caballero. Y vamos a ver cómo son por el otro lado. Por el otro lado son Prismas y dice Ataque 8000, Energía 8200. No sé si se puede jugar con esto, ¿no? De repente solo son coleccionables. No lo sé, pero bueno, acá tenemos a Bumblebee. Bastante interesantes las cartas. Tenemos a Bumblebee en otra posición. Son del mismo estilo, parece, de las cartas de Moana que traje hace mucho tiempo. Y pues siempre que veo algo por ahí que me gusta lo compro para... ¿Por qué? Porque me gusta y bueno, me gusta enseñárselos a ustedes también. Y que ustedes me digan, sí, trae más de eso. No, no me gusta. O de repente quieren otro tipo, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Yo comparto con ustedes lo que a mí me gusta. Tenemos aquí más Transformers, el detector de cartas. Me dice que puede venir una brillante, no lo sé. Acá está Optimus. Tenemos aquí a... No me acuerdo su nombre. Como puede ser posible que no te acuerdes. Es bien. Acá está. Tenemos por aquí a nuestro amigo. O... Él tampoco me acuerdo. Me voy a acordar. Pero bueno, las cartas bastante interesantes. La verdad, bastante interesantes. Así que, bueno. Vamos a seguir viendo las otras cartas que tenemos por acá. A ver qué ondas. A ver qué ondas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo. Ñoc. Bien. Bien, bien, bien. Wow, este sí me gustó. Este sí me gustó. Está muy chévere. Siguiente carta tenemos acá. Hubiera sido chévere que vengan los nombres, ¿no? De los personajes. Pero bueno. Wow, me tocó una carta roja. También es un poco prismática. Pero bueno. Acá tenemos... Wow, este dinosaurio sí. El T-Rex es de todas maneras siempre mola. Siempre está chévere. Tenemos por acá a... Este ya me acordé. Este es rojo de aquí. Al Triceraptops. Que también está chévere. Tenemos acá. A este otro. Y... Oh, esta... Esta carta está genial, en serio. Me ha gustado mucho. Estas me han gustado más que el primer sobre. Y pues nos ha tocado una roja. No sé si será súper especial o qué ondas. Pero bueno. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a seguir viendo. Vamos a abrir este sobre de acá. Y por cierto que los sobres también están... Bastante... O sea, bastantes moluncios. Bastante interesantes. A ver, vamos a ver. Que nos va a tocar por aquí. A continuación. Pam, 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 pam. A ver, acá tenemos... Los sobres. Y tenemos por aquí a... Esta carta que ya la teníamos. Tenemos a esta. Esta sí está más o menos. Más o menos, más o menos. Tenemos este otro. Ajá. Vamos a seguir viendo. Y pues los Transformers era algo que yo desde niño siempre me encantaba verlo. De hecho tengo algunos muñecos recortables de Transformers. Que la verdad me han gustado mucho. En algún momento los traeré al canal. Para que ustedes los vean. Están en cajas guardados. Pero siempre me gustó coleccionar muñecos recortables. En verdad. Y... Y pues... Nada, si a ustedes les gusta coleccionar, qué chévere, en serio. En buena hora. ¿Por qué? Porque es un hábito muy sano, muy chévere. La verdad. Y pues... Vamos a seguir viendo qué es lo que hay aquí. Correcto. A ver. Tenemos como primera... Carta de este sobre. Acá está uno de los guerreros. Tenemos a Bumblebee. Tenemos... Wow. Esto sí estaba más chévere, ¿no? La carta. A ver. Lo dejo un poco para que ustedes la puedan ver y apreciar también. Tenemos acá... En sus dos formas. Acá la ciudad, ¿no? La ciudad de... Está siendo destruida, tomada. Por los Transformers. Acá tenemos... Ah, ya sé. Ya cómo se juega esto. O sea, tú... Tú puedes sacar la carta así, ¿no? O sea, como... Yo tengo tijera. Yo tengo piedra. Yo tengo papel. Entonces... Tú no sabes qué va a sacar tú. En el... Tu amigo. Entonces puedes jugar de esa forma. Pues bien. Bastante bonitas las cartas. ¿No? Piedra, papel o tijera. Y pues en verdad el ataque no importa mucho, ¿no? Si es 8.000, 5.000, 4.000. Porque... Al final... Piedra vence a tijera. Tijera vence a papel. Papel vence a piedra. Y así es. Y así es. Último sobre. Bumblebee en la portada. Y vamos a ver. ¿Qué tal? Lo abrimos como un chocolate. Y vamos a ver qué nos toca. Por cierto, que acá en Lima, Perú está haciendo bastante calor. Está haciendo bastante calor. Tenemos a Bumblebee una vez más. Tenemos por aquí a... Bueno, a este señor. Optimus. Wow. Este sí está como que imponente, ¿no? Imponente. Optimus ahí. Tenemos por aquí... El ninja. El Transformer Ninja. O Samurai. Bueno, es diferente, ¿no? Samurai que ninja. A veces me confundo. Este también me gustó. Me gustó ahí. Acá está. Esta es... Esta es de la... De la antigua. De la tercera. De la tres. A ver... Bumblebee. Una vez más. Tenemos a uno. Sorry que se cae la cámara. Que se cae la cámara. A ver. Y tenemos esta como última carta del día de hoy. Espero que les haya gustado este video, amigos. En verdad, si quieren que siga trayendo cosas así. Me quedo con estas de todas maneras. Me gustaron muchísimo más. Y pues, si quieren que siga trayendo cosas así. Solamente déjenlo en los comentarios. Y para terminar, vamos a mandar los saludos respectivos a todos aquellos que han estado comentando en el canal. Y se han suscrito a mis redes sociales. Vamos a ver quiénes son. ¿Ok? Un saludo para Christian Y.T. Un saludo para Katy Araya. Un saludo para Aldrey. Un saludo para Steven Caicedo. Un saludo para Elvis Cartagena. Y un saludo para María Teresa Pañagua. Así que, gracias, gracias por compartirles videos. Por comentarlos. Y pues, nos vemos en el siguiente episodio. Y no olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Hasta pronto, amigos. Chau.